Hola José, ¿cuál te cuesta el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieras darle a la estrada y hacer tipo de trabajo? Es una gran felicitación por este aniversario, se dice fácil, pero la verdad es que tantos años estar al aire, mantenerse activo, la verdad es que requiere de mucho esfuerzo, y bueno, no solamente es hacerlo, sino también saberlo hacer. Y creo que nos ha demostrado también la forma de hacerlo, de quedarse siempre viviente en la política, en el mundo de la comunicación. ¿Algún mensaje que les puedas decir a los medios de comunicación? Pues que creo que es momento de que los medios de comunicación asuman esa responsabilidad tan importante que tienen de ser precisamente comunicadores, de ser ese vínculo entre la política, entre la sociedad, y hacerse cargo de eso, así como lo ha hecho precisamente. Muchas gracias a ti.